Hola, ¿cómo están? Aquí está mi compra de la primera parte de Ride It. El jueves voy a volver a regresar para hacer las demás especiales, pero aquí tenemos muchos productos que estaban en liquidación y también terminé la oferta de la tarjeta de $10 de Ride It. Agarré dos productos de On, los detergentes están a 2x6, han recibido $2 en bonos, tenemos cupones de $2 de descuento con la compra de dos en el Retomina del 28 de octubre. Así que pagué $4 de mi bolsillo, recibí los $2, haciendo mi precio final, $2 por dos. Y si todavía tienen los reembolsos de Saving Star en su celular, pueden aplicarlo hacia ese especial. También hice la oferta de la tarjeta de Uber. La tarjeta de Uber compra $25 en la tarjeta y recibe $5 en bonos, límite de dos. No la tienen que hacer dos veces, pero si ustedes quieren, lo pueden hacer. Así que yo le puse $50 en la tarjeta y recibí $10 en bonos. Aparte de eso, los había mencionado, no tenemos muchas especiales más en las tarjetas de regalo, así que pueden escoger. Y todas las que están en cada cajita son diferentes especiales, así que técnicamente pueden hacer 8 diferentes especiales con todas las tarjetas que miran ahí. También la pasta está a $3.50. En el propio circular de Rite Aid hay un cupón de $3 dólares y tenemos cupones de $0.50 de fabricante. Así que es $3.50 menos el cupón de $3 de Rite Aid menos el cupón de $0.50. Van a poder obtener una pasta completamente gratis. Y este colgate Max Fresh, en vez de salirme a $3.50, a mí me salió a $3.43. Así que fue una ganancia de $0.07 que sale a muy buen precio. Aparte de eso, como les mencioné, si no han hecho la oferta de compra a $0.50, recibe la tarjeta de $10 de Rite Aid. Esta es una muy buena semana para terminarla o si la quieren empezar. Yo ya la hice dos veces. Esta es ya mi segunda tarjeta de Rite Aid. Entonces, básicamente, cuando les salga el cupón en su recibo, van a hacer una segunda transacción. Van a darles esta tarjeta a su cajero. Así que ustedes la tienen que ir a agarrar. Van a decirle que quieren $10. Van a darles el cupón que está en su recibo. Y se va a aplicar hacia eso. Así que la van a activar y van a tener una tarjeta de $10. Tenemos una muy buena promoción. Si no la han hecho todavía, yo no la hice porque no tenía necesidad de terminar la tarjeta. Ya la recibí. Pero está esta promoción. Compra $30 recibe $10 en bonos. Límite de $2. Y sale muy buen precio con estos dos productos y los cupones del día de hoy. O también si quieren hacerlo con Garnier Hoe Blend. Porque se va a aplicar a las dos promociones. La especial semanal. Y esta especial que tenemos de la tarjeta de Rite Aid. Abajo, si no han mirado en sus tiendas, incluye básicamente todo para el cuidado de la piel. Productos para el cabello, tintes de cabello, estuches para sus cosméticos, secadoras del pelo. Todos estos productos califican hacia la promoción. También encontré algunos productos en liquidación en Rite Aid. Revisan sus cosméticos. La mayoría son Physicians Formula. Algunos productos de mascarilla. Productos de Lip Smackers. Por ejemplo, me gustó esto para regalarlo. Son tres Lip Pumps de Lip Smacker para niñas. Y este me salió un dólar con 24 centavos. Precio regular $4.99. También esta crema de mascarillas de Freeman. Estaba precio regular $3.19. Y estaba a 79 centavos. Y solamente encontré una. Y muchos cosméticos de Physicians Formula. Había muchos más. Pero solamente compré los que puedo regalar. O los que yo puedo usar. Por ejemplo, estos me gustaron para regalo. Son productos Physicians Formula. Son dos diferentes colores. Este es el color light. Y este creo que va a ser medium. Y también el color mediano. Es un color mediano y un color bajito, claro. Y esos estaban en promoción a $3.82. Precio regular $15.29. Así que muy buena oferta $3.82 cada uno. Y es lo que van a pagar. Así que sus impuestos van a ser en ese precio $3.82. En vez de tener que pagar el tax en los $15. Y después de recibir bonos. Así que muy buena oferta en esos productos. También encontré este concealer. De Physicians Formula. Y este estaba a $3.32. Precio regular $3.29. Y estaba buscando un producto como este. Así que lo voy a probar para ver si me gusta. También encontré estos productos para regalarlos. Solamente agarré uno. Tenían muchos. Pero no quería tenerlos en mi casa. Si no los voy a estar regalando. Así que estos productos también los encontré. Y me busco el precio. Tres dólares con veinticuatro centavos. Y estaba a precio regular $12.99. Y lo último que agarré. Fue el producto de Mineral Wear. Eso es el producto para la cara. Y este lo agarré a $3.57. Precio regular $14.29. Así que muy buenos precios en cosméticos. Si quieren probar nuevos cosméticos. O quieren comprarlos para regalarlos. Son muy buenos productos para que los puedan regalar. Y a muy buen precio. Bueno eso es todo para este video de Rite. Los miro en el próximo video. Y también prepárense para las ofertas de productos gratis. Que vamos a tener empezando el jueves. Adiós.